Aún recuerdo cuando te conocí, mi corazón al instante se enamoró de ti Eras un ángel que del cielo había bajado, tus alas por colita habías cambiado Todo para vivir a mi lado, ya mi vida llegaste y al azar me enseñaste Lo sencillo de la vida me mostraste y hasta ejercitarme me ayudaste Nunca olvidaré nuestras caminatas por la colonia, cada calle está llena de nuestra historia Recuerdo como los niños a ti te consentían y hasta fotos de ti junto con ellos te pedían Eras algo rockstar, pues a más de uno cautivabas al pasar Pues el carisma de un ángel no se puede ocultar Gracias por quitarme los gruñetas y de no ponerle pretexto a las croquetas Por enseñarme a enseñar como dar la pata, hacerte muertito y demás Cuántas veces mis lágrimas limpiaste y con amor y un labetón mi mal genio curaste Eras más que un animal inteligente, fuiste mi confidente Pero como todo, un día llegó el fin Tu misión habías cumplido en mí Al cielo era tiempo de regresar y tus alas volver a portar Yo sabe lo que me dolió tu partida Llevas un pedacito de mi vida Pero cuando él decida, nos volveremos a reunir Y esta vez para siempre Os lloré Un mejor tiempo de regresar y живот mismos Llevas un pedacito de mi vida Segu Hidden Te será Para siempre Esclaro Me Super Bu Ast